Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. La agencia brasileña de inteligencia, ha detectado que Estado Islámico planea perpetrar atentados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Los Juegos se iniciarán en agosto y la seguridad incluirá hasta 85.000 efectivos entre policías y militares. Según informa el periódico británico The Guardian, masivas capas de hielo de Groenlandia han comenzado a derretirse dos meses más temprano de lo previsto, debido a las temperaturas inusualmente cálidas y a la abundancia de lluvias. Corea del Norte realiza el lanzamiento fallido de un misil balístico, según han denunciado medios de comunicación de Corea del Sur. Según dichas fuentes, el misil disparado fue del tipo Musudán, con un alcance de hasta 3.000 kilómetros. Se estima que Corea del Norte dispone de hasta 50 de estos misiles. Mil toneladas de sardinas muertas se acumulan en la desembocadura del río Keule, al sur de Chile, lo que ha llevado al gobierno chileno a declarar zona de riesgo sanitario inminente. Es la segunda vez que sucede en menos de un mes, y todavía no se conocen las causas de este fenómeno. Arabia Saudita amenaza a Estados Unidos con vender su deuda norteamericana, si se publica la información que vincula a los saudíes con el atentado terrorista del 11-S. El canciller saudita señaló que su país se vería obligado a vender los activos que mantienen en los Estados Unidos, valorados en unos 750.000 millones de dólares, si se aprueba un proyecto de ley que permitiría juzgar a Arabia Saudita por su presunta complicidad con el 11-S. Soldados turcos disparan a los sirios que huyen de Estado Islámico. En los últimos días, más de 30.000 sirios han huido hacia la frontera de Turquía, para escapar del grupo terrorista Estado Islámico, pero no han podido cruzar la frontera y salvarse a causa de los disparos de los soldados turcos. Fotos de satélite obtenidas por el rotativo israelí Haaretz, dejan al descubierto una mentira del premier israelí Benjamín Netanyahu, sobre la construcción de nuevas viviendas ilegales en los territorios ocupados. Netanyahu calificó de falsa la información publicada sobre la aprobación de un plan para construir 228 viviendas ilegales en los territorios ocupados palestinos. Un avión espía de Estados Unidos se acerca a la frontera rusa, y debe cambiar de rumbo tras la intervención de un caza Suhoi-27 ruso, según informan fuentes de defensa rusas. Esta información desmiente informaciones publicadas en algunos medios de comunicación, sobre un supuesto acercamiento peligroso del caza ruso a la aeronave estadounidense, mientras ésta sobrevolaba el Báltico. El terremoto de magnitud 7,8 del sábado en Ecuador, vino acompañado de una luz extraña en el cielo, observada por varias personas. Hay informes que explican que la posible causa de estos destellos lumínicos es la generación de cargas eléctricas debido a los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra. Una espuma misteriosa cubre la ciudad japonesa de Fukuoka tras el terremoto en Japón, dejando a los residentes desconcertados. Las autoridades, aún no han dado una explicación oficial para el extraño fenómeno. Estados Unidos anuncia que desplegará más fuerzas especiales en Oriente Medio, con el pretexto de ampliar su campaña militar contra Estado Islámico en Irak y Siria. El número de fuerzas especiales que entrenarán a los llamados opositores moderados, que se han levantado en armas contra el gobierno sirio, aumentará de 50 de 200 personas y se enviarán helicópteros Apache adicionales a Irak. ¡Suscríbete al canal!